Y Nair Roe camino a Clash at the Castle en el ring, la campeona de Roe, Bianca Belair, quien acaba de retener el SummerSlam el sábado pasado. Supre se ha enfrentado a una de las cómplices de Bayley, quien está de reglas en WWE. Su nombre es... Eoskai. Mortal atrás con plancha, se va para la victoria. Uno y dos y... Oye, la acción está ardiente también en los alrededores del ring. Complicada la situación. Imagínate, Bayley llegando acompañada de Eoskai y de Dakota Kai, buscando tomar su propio nivel aquí en WWE, cambiar las cosas. Eoskai tiene que vencer aquí esta noche, si es lo que quieren hacer. Y te falta un ingrediente muy importante. Aparecieron, por si acaso, Alexa Bliss y Asuka, que hoy temprano fueron saboteadas por Bayley y compañía. Sí, y... No va, no va, dice no va. Dice no va, eso no va. Eso no va. Finalmente lo logra. No lo revierte rápidamente. Se los dije. Se los dijimos. Eskai es de armas tomar. Lo he dicho antes. Qué doble pisotón y cómo se lo gozaron sus panitas afuera. Wow. Bayley no le apuesta a Burra Coja. No, no, no. Ella sabe lo que está haciendo. Se buscó dos grandes para que lo acompañen. Uh, qué lindas rodillas en el esquinero. Hermosas. Véanlo. Y lo importante es que Sky comenzó tranquila en el combate. Por eso me encanta de esta mujer. Tiene una resistencia. Oye, hablando de resistencia. Cómo la azota contra Legona. Y, y, y. A las cuerdas. Buscando a Mortal atrás. Lo logra, pero no. Caen las rodillas de Sky. La campeona. Obviamente tiene que estar aporreada. Yeri. Esa lucha contra Bayley en Somerslam fue increíble. Fue un gran combatazo. Y de verdad es que le dieron trabajo de sombra. Y llegar aquí a reventarse las costillas de esta manera. Ouch. Y repito, me encanta la forma en que Sky fue dosificando su tren de pelea. Comenzó a echar la motolita. Tranquilita. Y ahora está apretando a papá con todo. Le metió la chola. Tone que te abrazo. Sin embargo, la campeona la madruga con tremendo antebrazo al rostro. Busca. ¡Ey, ey, ey! Ya sabía yo. Bueno, bueno, bueno. El que tiene madrina que se bautice. Y se ancla, se ancla. Sky, codazo para la campeona. La campeona queda enredada. Falla la patada. ¡Cay uno y dos! ¡Así! ¿Y qué te crees? ¿Que vas a ganar por trampa así como así? ¡Oye, Aska! ¡Oye, Aska! Y ahora... ¡Cuidado, caras, dos! ¡Ay, Dios mío! Esto va sin norte, ¿sabes? Sin norte. Yo creo que el norte está aclar... ¡Ay, señor árbitro! ¡Se armó la de San Quintín! ¡Pero qué, señor árbitro! ¿Quién detiene esto ya? Aguantaron demasiado. Yo digo, déjenlas pelear. ¡Me encanta! Son seis fieras. ¡Que se ven! ¡Que se ven pasteles! ¡Que se ven lechón! ¡Y Aska! ¡Feo para Bailey! ¡Como la conecta con la rodilla! ¡Buena patada de Kai para Blitz! ¡Blitz se defiende con antebrazo! ¡Que todo desmayaba Kai! ¡Wow! Pero entonces, señoritas, señoritas, señoritas... ¡Tienen que venir muchos! ¡Muchos los de pararlas! Ahora, Jerry, vamos a ser honestos. El talento de estas seis mujeres. Una contienda. Bueno, es algo que yo quiero ver. Lo que se refiere para separarlas. La propia campeona está aquí que no quiere soltar a Io. Yo feliz. Yo feliz. Es un caos absoluto lo que se formó. Aska. Alex Aulis. Bianca Belén. Bailey. Dakota Kai. Io Sky. No, 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 no. ¿Quién es postre? Go, go. ¡Suprán de coco! ¡Stay out of my match! Adap Pierce. Yo no sé, pero... Esperanza te prende el bombillo. Es muy difícil. A mí, a mí, a mí me gusta lo que veo también. Y yo creo que sí. Que se escribe solo. Así que estará por verse. Pero sí, hay que armar la cosa ahora. Porque esto puede terminar bien feo, ¿eh?